Llevo ya varias horas viajando a toda velocidad en esta cápsula, y lo único en lo que puedo pensar es en que no tengo ni idea de qué acaba de suceder, ¿dónde están mis compañeros?, ¿realmente habrán podido escapar con vida?, ¿alguien sabrá lo que nos ha sucedido?, ¿habrán enviado a alguien a rescatarnos?, ¿para qué nos enviaron a esta misión?, pensaba mientras dormitaba en ocasiones, todo era absoluto silencio, esperaba en verdad encontrar a mis compañeros en donde sea que esta cápsula me llevara, tal vez ellos puedan aclarar mis dudas, de pronto a lo lejos puedo ver un pequeño punto que se acerca cada vez más, parece que por fin voy a llegar, lo veo ya muy claramente, efectivamente es un planeta, de un color bastante peculiar, nunca había visto un planeta con esa coloración tan extraña, nunca pensé encontrarme tan lejos de casa, realmente estaba emocionado con este viaje, la primera misión fuera del sistema planetario, nunca nadie ha ido tan lejos en el universo, nunca nadie ha visto este majestuoso lugar tan de cerca, al menos eso creo, siento como la cápsula se sacude, he entrado ya en la atmósfera, siento como la velocidad aumenta y el calor también, espero que no sea un aterrizaje tan brusco, espero que la fricción no dañe la cápsula, espero también que este planeta tenga una composición firme y que no esté compuesto por sustancias corrosivas o tóxicas, eso sería la muerte segura, la velocidad a la que caigo aumenta cada vez más, puedo ver algo a lo lejos, no puedo creerlo, esto es impresionante, estas estructuras no pueden ser naturales, ahora más cerca aún, las veo con más claridad, definitivamente alguien tuvo que construir todo esto, no puede ser, este planeta está habitado, hay vida aquí, vida inteligente al parecer, esto es sin duda un acontecimiento histórico, no estamos solos en el universo, no somos los únicos seres pensantes, hay vida en otros planetas y yo lo estoy viendo por mí mismo, esto es increíble, la euforia por este descubrimiento rápidamente es sofocada por un sentimiento de preocupación y es que, que me asegura que no son una raza hostil, como sé que son pacíficos, que viven en paz, me acerco cada vez más a la extraña superficie del planeta, esas majestuosas estructuras se pierden en la distancia, grandes pilares de luz con figuras geométricas perfectas, sin duda, obra de una raza avanzada, probablemente con tecnología superior a cualquiera que yo haya visto antes, al parecer voy a caer en un punto deshabitado y no sé si eso es bueno o malo, el estruendo es tremendo, he caído en la superficie, estoy algo desconcertado, no veo con claridad, escucho ruidos extraños, como el rugir de alguna especie de turbina, ahora es más claro, alguien o algo se acerca a gran velocidad, deben ser los habitantes de este planeta, es más que lógico que hayan detectado mi entrada en él, deben tener una monitorización bastante exacta de su espacio aéreo, estoy a punto de ver frente a frente a una raza de otro planeta, este sería el primer contacto entre dos civilizaciones distintas, no sé cómo sentirme, tengo miedo, pero también mucha emoción, de todo lo que puedo conocer de este sitio, todo lo que puedo aprender, solo espero que puedan ayudarme, estoy muy cansado y el aterrizaje me ha dejado casi sin energías, mi visión se nubla y siento que estoy a punto de perder el conocimiento, escucho como esos aparatos de transporte se detienen y me rodean, de ellos bajan figuras enormes y delgadas, hay muchas luces apuntándome y solo veo sus siluetas, tienen brazos y piernas largas, me rodean y me apuntan con armas extrañas, gritan en un idioma extraño, que obviamente no puedo entender, deben verme como una amenaza, por fin los veo claramente, tienen piel muy gruesa, al menos en las partes que pueden verse, cubren su cuerpo con una especie de membrana sintética, sus rostros son aterradores, tienen ojos extremadamente pequeños y brazos increíblemente largos, son muy distintos a como siempre había imaginado a los habitantes de otros planetas, son horribles, aunque ellos deben pensar lo mismo de mí, siguen gritándome en ese extraño idioma, uno de ellos se acerca con su enorme brazo y me quita el casco, no tengo energía para moverme o tratar de hacer algo, pero puedo respirar perfectamente, al parecer su atmósfera es similar a la nuestra, sin duda alguna deben ser formas de vida a base de carbono y respiran oxígeno igual que yo, no puedo soportar más el cansancio y finalmente pierdo el conocimiento, despierto y ellos me llevan cargado en una especie de lámina rígida a través de unas instalaciones que parecen ser altamente tecnológicas, creen que sigo inconsciente, me han conectado unos cables delgados a la piel, supongo que quieren asegurarse de que sigo vivo, veo a mi alrededor tratando de no dar muestras de conciencia, estamos en un pasillo muy largo y todo es completamente de color blanco con mucha luz, hemos pasado ya por varias puertas que se abren automáticamente, ellos ahora usan trajes distintos, se han cubierto completamente la cara, deben creer que soy tóxico para ellos, finalmente llegamos a un sitio aterrador, todo aquí es más oscuro, no puedo creerlo, eso que tienen ahí son las cosas de mis compañeros, algunos objetos personales y partes de sus trajes, ahora estoy seguro de que los han capturado igual que a mí, en una especie de hangar, veo sus cápsulas de escape, las tres están siendo desmanteladas por más de esos seres, tengo más miedo cada vez, no sé qué piensan hacer conmigo, una puerta más se abre y lo que veo termina de destrozar mi mente, son ellos, mis compañeros, están muertos, se encuentran dentro de tanques con un líquido viscoso, esto es asqueroso, esas malditas bestias los asesinaron, les faltan brazos y piernas, a uno de ellos le falta la cabeza, están abiertos por el tórax y no tienen órganos, fueron desollados por esos malditos monstruos, no quiero estar en este lugar tan horrible, jamás debí salir de casa, ahora estoy en este planeta asqueroso, lleno de monstruos sin piedad, es el peor lugar a donde pudimos haber llegado, no sé cuál es exactamente el objetivo de estos seres, no sé exactamente cómo murieron mis compañeros, no sé si aún estaban vivos cuando los abrieron por la mitad, no lo sé, pero estoy a punto de averiguarlo, y es que lo único seguro es que a mí me espera el mismo destino. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.